Buenas noches, buenas noches, siempre una esperita para los demás y luego iniciar. Buenas noches, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. 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 este formulario. Casi siempre nos sale como un ejemplo de cálculos. Digamos, alguien llega por un crédito. Alguien dice, mire, vengo a comprar, pero dé mi crédito, ¿verdad? O alguien va y va a pedir crédito a las instituciones financieras autorizadas para dar créditos o tiendas que van créditos. Entonces, se establece cuál va a ser esa cantidad de crédito. Entonces aquí vamos a poner un control. Recuerde que en la pestaña programador, insertar, y vamos a poner este control de número. Lo voy a dibujar por aquí. Y en propiedades. Pues ya las instituciones tienen establecido cuánto es lo mínimo que se puede dar de crédito por una venta o cuánto es el valor máximo que se puede dar de crédito. Entonces, como ya están establecidos esos valores, ya solo los escribimos, ¿verdad? Por ejemplo, que el valor mínimo le podemos prestar. Bueno, de hecho, algunas veces nos llaman por teléfono y nos dicen, mire, usted ha sido beneficiada para que le demos un préstamo de tanto. Y le vamos a calcular las cuotas y le dice, si usted paga en 18 meses, le queda la cuota de tal manera. Si paga en 36 meses, le queda la cuota de tal otra manera. Entonces, eso es lo que ya tienen, ya se tiene establecido. El objetivo de hoy no es comprender esas funciones, porque ya para cálculos financieros, de créditos y eso, pues ya es otra, eso no, eso es otro tema. No es la esencia de hoy. Mi objetivo es que conozca estos controles. Ese es mi único objetivo, porque no me lo está sugiriendo el contenido. Si no es un valor agregado, es algo adicional para que usted lo pueda aplicar. Entonces, por ejemplo, un valor mínimo de 500. Un valor máximo de 2000. Estos incrementos, digamos que no conviene que si estamos, si vamos a agregar valor a un crédito, que no sean incrementos de uno en uno, porque yo creo que no van a prestar 501, ¿verdad? O a menos, ¿verdad? Que sea una factura al crédito, una venta al crédito, y pues ni modo, la factura diga 501. Pues ahí va, o sea, esos criterios ya tienen que estar establecidos. Entonces, ahí el incremento, ahí es algo que queda a criterio de la particularidad de cada uno. Entonces, tengo que manejar un incremento, ¿ok? Quizás que vaya como de 100 en 100. O de 10 en 10, ahí usted puede ver la escala. Vamos a vincular con la celda de aquí, la de 3. Presionamos aceptar. De tal manera que cuando vayamos haciendo aquí la vayamos incrementando, ¿verdad? No pasa de 2000 y no nos da un valor menor a 500 porque así se ha establecido. Luego, siempre va a haber como una tasa de interés en una en una venta al crédito. Entonces, esa tasa de interés puede ser que vaya vamos a poner otro control, vamos a poner el control de de barra de desplazamiento, la vamos a poner así, aquí. Y ahí también están establecidas las tasas de interés, ¿verdad? El clic derecho sobre el control, que es lo mismo hacer clic en propiedades, formato de control. Y se establece ya un valor mínimo, ¿verdad? Que, por ejemplo, el crédito tiene una tasa de interés del 1%, qué sé yo, del 3%, quizás. Eso también ya tiene que estar establecido, un 3% como mínimo y como máximo un 6%, por ejemplo. Y lo vamos a vincular con esta celda. Entonces, aquí. Solo ese rango de valores me muestra del 3 al 6. En algunas ocasiones se utilizan celdas auxiliares. Entonces, como este número no lo he escrito yo, voy a insertar una columna antes de la A. Hago clic sobre la A, presiono clic derecho, presiono insertar. Y voy a poner, solo voy aquí a hacer una prueba. Solo voy a ver si aquí le pongo el porcentaje. Vaya, para que no diga aquí 600%, porque no es eso, ¿verdad? Yo lo que quiero es que muestre el signo de porcentaje, pero resulta de que el 6 me lo multiplica por 100. Entonces, voy a quitar el porcentaje. Y voy a poner un número auxiliar. Esa celda la voy a utilizar nada más para que me ayude a que este número no aparezca ni en un 6, puramente un 6, ¿verdad? Aunque ya sabemos que una tasa es reflejada en porcentaje. Por ejemplo, aquí voy a poner un 100, que es el número que voy a necesitar. Te voy a poner que... Ese número... Ahora sí me mostró... Estos números lo que puedo hacer es dejarlo... Son mis celdas auxiliares, digamos. ¿Verdad? Esos números podría yo ponerlo como para que no me generen una confusión o... Podría ponerlo o en otras celdas o colocarles en una fuente blanca como para no verlo. Eso únicamente lo hice para que el número tuviera un signo de porcentaje. Como les digo, no es importante entender tanto una fórmula, una función, sino la utilización de controles. Y luego, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo va a pagar? ¿Verdad? ¿Plazo? Y algunas veces me dicen, ok, para que pague... Para que pague la venta en tres meses, en seis meses... Esos criterios también tienen que estar establecidos. Voy a ocupar este mismo control. Le voy a dar un copiar y un pegar. Me lo voy a traer... Este mismo voy a usar. Aquí. Y lo voy a configurar. Clic derecho, formato de control. Claro, como lo copia, ¿verdad? Tiene un valor actual. Pero lo borramos, lo modificamos. Y el valor mínimo, el plazo... No sé, tres meses. Y máximo 18 meses. Y los incrementos... Que vayan en tres meses los incrementos. Puede ser. Aquí estamos utilizando valores aleatorios. Cada uno en su aplicación. ¿Cómo está pensando que puede hacerlo? Vincular con la celda. Esta celda que es donde se va a reflejar el plazo. Entonces ahí vamos cambiando. Y ahí va incrementando de tres en tres. Tres, seis, nueve. Que son los plazos que se le puede otorgar a la persona. Ahora. Pagos mensuales. Esto sí ya es calculado, ¿verdad? Porque estos pagos mensuales... Aquí voy a utilizar la función pago. Más no es el interés que explicárselas. Pero la voy a usar. La función pago para calcularlo, ¿verdad? La tasa dice que va a ser esta tasa. El número de periodo va a ser este plazo. El valor actual va a ser el crédito o la venta, ¿verdad? Esos son los argumentos que me piden la función pago. No es el objetivo entender la función, sino que... Entonces... Me lo refleja en rojo porque es un desembolso. Entonces dice que para esas condiciones de un crédito de 500 con una tasa de interés del 3% en un plazo de tres meses, quizás aquí le vamos a dejar plazo en meses. Generalmente es así, ¿verdad? Generalmente es en meses. El pago que se debe hacer son 176 con 77. La ventaja es esa de que si yo voy incrementando, voy cambiando estos valores, aquí automáticamente se va cambiando, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, un crédito de 600 con una tasa de interés del 4% en un plazo de seis meses, ahí vamos viendo. Y quizás esa es como la utilidad aplicable a un documento en el que usted tenga que hacer cálculos y que quizás constantemente esté cambiando valores. Entonces, aquí cambian los controles, ¿verdad? Voy cambiando un crédito de 1500, una tasa de interés del 6%, un plazo de 18 meses y automáticamente tenemos el pago mensual. Ya con una fórmula incluida. Entonces, aquí quería terminar la idea de la utilización de controles y solo hacer como el breve repaso. De tener un esquema de tabla y una captura de datos, ¿verdad? Ya vimos cómo activar los formularios, ya vimos cómo hacer un nuevo registro. Nada más haciendo un breve repaso. Decíamos que para cambiar de campo a campo presionábamos la tecla tabulación porque es más fácil. Cantidad de productos vendidos, por ejemplo. El precio en el caso que sea un solo producto, ¿verdad? Pero si es una variedad de productos, entonces ahí ya vamos a tener problemas con este campo de precio. En todo caso, usted ya tiene establecida cuál es su estructura de tabla y cómo va a aplicar un formulario. Total, no me lo pide porque es una fórmula a la que sea ella. Y ahí nos va agregando. Aquí en esta fecha yo la agregue mal. No le puse separación. A las fechas siempre hay que escribirlas con separación. Entonces, como yo no le escribí ni guiones ni plecas, entonces me puse otra cosa. Entonces, voy a buscar siguiente, siguiente. Y aquí. Ya modifiqué la fecha. Entonces, el tema sugerido, el contenido sugerido, era utilización de formularios. Y lo que yo le he sumado es que usted en algún momento puede utilizar esos controles para tener una mayor facilidad. Ahora veamos un poco las series. Las series de relleno, que pueden ser de número, días, meses, fechas, dinero, horas, periodo. Pues ahí veamos qué series se va a necesitar. Para eso teníamos un archivo disponible en su plataforma. Por aquí, series de relleno. Más. Voy a, solo, como, como la plantilla que nos deja disponible, solo tiene básicamente cuatro cosas nada más. Entonces, en este mismo archivo voy a hacer otra hoja. Y practiquemos las series. En la pestaña inicio, está este ícono en la categoría de edición. Este ícono con una flecha hacia abajo que dice rellenar. Va a depender de las pantallas. Mi pantalla es un tanto pequeña, por eso no está la descripción. Pero cuando tenemos como pantallas más grandes, los comandos se ajustan y aparece la descripción de los íconos. Ese es el ícono de rellenar, esa flecha que va hacia abajo. Sigue una serie o un modelo en celdas adyacentes en cualquier dirección. Presionamos en series. Nos muestra este cuadro de diálogo que podemos hacer series en filas, en columnas. Tipo lineal, geométrica, cronológica, autorrellenar. Unidades de tiempo, incremento, límite. En este caso, con estos valores predeterminados, dice que me puede rellenar una serie en la fila de tipo lineal con un incremento en uno. Si yo le doy a aceptar a esto, no va a pasar nada porque no he indicado una serie. Ahorita Excel no está identificando un patrón. Pero por ejemplo, aquí yo escribo un número uno. Voy aquí a las series. Y le dejo filas que sea lineal, incremento de uno en uno. Y aquí le podemos poner un límite, digamos, 12, por ejemplo. Y ahí me hizo la serie automáticamente sin que yo arrastrara. Claro, no es difícil arrastrar y hacer una serie. Porque este rango es corto, porque solo lo puse hasta el 12. Pero de pronto podemos necesitar muchos más números. Y quizás no en filas, puede ser que los necesitemos en columnas y solo hacemos ese cambio. Que la serie la queremos en columnas. Si el incremento lo deseamos de dos en dos. Y el límite 200. Siempre en filas de tipo lineal. Ahí está. Va de dos en dos. Y solo vengo aquí a revisar. Y como es hasta 200, voy a presionar la tecla control más la flecha hacia la... Hacia la derecha. Para irme hasta el final. Porque son varios números. Son 100 números. Porque el límite es 200, pero iba de dos en dos. Si yo aquí inicio con dos. Quiero, por ejemplo, los números pares. Las series. Y le voy a poner incremento de dos en dos. Límite 100. Y ahí tengo dos, cuatro, seis, ocho días. Ah, solo que no me borró porque yo no seleccioné. ¿Verdad? No, me le cayó encima. Porque yo no seleccioné eso, pero... Y asimismo, podemos decir que empiece de cero. O que empiece de cinco. La verdad que aquí creo que ya se comprendió un poquito esta lógica. ¿Verdad? De este relleno. De cinco en cinco, límite 50. Entonces ahí va de cinco en cinco. Con un límite de 50. ¿Qué hace la serie geométrica? Solo voy a seleccionar el tipo geométrica y no voy a cambiar nada. Le voy a dejar que el incremento sea de uno. Pero el valor inicial es cinco. No le voy a poner límite. Veamos qué pasa. Voy a presionar aceptar. Ok. Como no pusimos límite, pues claro, podemos hacer el arrastre. Eso no hay problema. Voy a ir a series nuevamente. Le voy a poner tipo geométrica. Límite 25. Aquí no vemos... A ver, voy a borrar eso siempre porque... Ah, no le puse cuál es el valor inicial. Le voy a poner un... Ok, un tres. Incrementos. Le voy a dejar uno porque quiero que hagamos algo en el tipo de geométrica. Límite 25. No va a coincidir porque estamos empezando con un número que no es múltiplo de cinco. Entonces, no... Veamos qué hace. Presionamos aceptar. A ver, tengo que seleccionar. Aquí obligatoriamente tengo que seleccionar el rango. Voy a seleccionar solo esas celdas de ejemplo. Ok. Puso el mismo número tres. Y me voy a fijar aquí. Dice análisis rápido. Permite usar la herramienta de análisis para analizar fácil. Ahí se me fue el controlador. Para esta serie le voy a poner un patrón. Vamos a establecer un patrón. Porque quiero que vean el comportamiento de la geométrica. Digamos que tenemos ahí tres, seis... Voy a seleccionar un rango hasta ahí, por ejemplo. Y ese es el comportamiento de la serie geométrica. La geométrica me va multiplicando por el primer valor. Tres por tres es nueve. Por tres veintisiete. Por tres ochenta y uno. Por tres... Va haciendo las multiplicaciones por tres. Eso es lo que hace la serie geométrica. Luego continúa. Es decir, que si yo aquí empiezo con un dos, las multiplicaciones las va a ir haciendo por dos. Si yo comienzo por un cinco, va a ir multiplicando por cinco. Luego tenemos la cronológica. En cronológica me voy a pasar para acá porque vean que si yo activo la cronológica, me activa la unidad de tiempo. Que yo puedo ir por fecha, día laborable, por mes, por año. Entonces voy a escribir aquí una fecha, por ejemplo. Quince de junio del veintidós. Ahí está el formato fecha. Tengo que seleccionar el rango de celdas. Aquí sí hay que seleccionarlo. Voy a seleccionar solo ese rango de ejemplo. Serias en filas. Tipo cronológica. Unidad de tiempo fecha. Presiona aceptar. Entonces ahí. Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve de junio hasta el veintitrés. Perdón, voy a, voy a tomar la búsqueda. Voy a ir a las series nuevamente y veamos qué sucede si ahí le pongo incremento de dos. Presiona aceptar. Va por cada dos días. Quince, diecisiete, diecinueve y va haciendo saltos de dos días. Eso es en días. Por ejemplo, si selecciono día laborable presiono aceptar. Quince, dieciséis, diecisiete. No nos está contando el sábado y el domingo. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Se nos está mostrando nomás los días laborables y no nos está contando sábados y domingos. Al seleccionar día laborable. Me voy a pasar aquí al otro ya que está aquí que dice que en meses. Cronológica. Mes. Ah, pero es que no he escribido una fecha. Vamos a ver uno de enero del veintidós. Voy a seleccionar y digamos qué pasa cuando selecciono mes. Me va poniendo como cada uno de mes. Enero, febrero, marzo, uno de abril, uno de mayo, uno de junio. Cada uno de mes. Y si yo escribiera por ejemplo cada último de mes, treinta y uno de enero del veintidós, voy a seleccionar este rango. Es que no quiero que se me aquí tenemos incrementos de uno en uno, ¿Verdad? Aceptar. Nos va poniendo el último día de cada mes. Veintiocho de torero, treinta y uno de marzo, treinta de abril, treinta y uno de mayo. Los últimos días del mes. Si allí le pongo un incremento de dos, se va saltando un mes. Enero, no muestra febrero, marzo, mayo, julio, se va saltando un mes porque ese es el incremento establecido. año, pues ya se imaginarán. Presiono aceptar y tenemos los últimos el treinta y uno de enero del veintidós, el treinta y cuatro, el cinco, el seis. Entonces, así podemos hacer las series cronológicas de acuerdo a la necesidad. Acá tenemos una de horas. Veamos aquí. Pues aquí no hay una cosa que diga ahora, pero pues en la hora nosotros podemos escribir, ¿Verdad? Podemos hacer por ejemplo digamos que que usted tiene que hacer como una lista de de tareas, por ejemplo, ¿Verdad? Como una agendita. Digamos que así, por ejemplo, usted tiene aquí fecha, 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 hora. Entonces usted necesita como organizarse, ¿Verdad? En la fecha y en la hora. Entonces aquí usted tiene fechas de uno de junio del veintidós y usted quiere establecer a ver. A ver, voy a seleccionar solo estos dos. Voy a, voy a hacer nomás estos dos. Voy a ver qué pasa. Voy a seleccionar aquí día laborable. Quiero ver acá. y no me lo acepta porque me lo va haciendo cada día. Entonces tengo que seleccionar un rango, por ejemplo, este uno de junio del veintidós y por ejemplo vamos a seleccionar este rango. Voy a llegar hasta la fila treinta. día laborable uno, tres y aquí tiene los saltos en que le está mostrando todos los días laborales y en la hora pues ahí usted debe establecer sus intervalos de tiempo desde las ocho de la mañana aquí para que porque puede ser que eso diga ocho de la noche también ¿verdad? Entonces ubicada en la celda de B diecisiete voy a presionar control uno para irnos aquí al formato de celdas ahí en personalizado y seleccionar que queremos casi nunca ocupamos hora minuto segundo casi siempre es hora minuto seleccionamos este tipo para que nos muestre ocho de la noche ahora si yo tengo una agenda nocturna por aquellos turnos nocturnos si yo le pongo seis dos puntos cero cero me va a escribir seis de la mañana pero si yo quisiera que fueran las seis pm las 6 pm tengo que escribir la hora militar la 18 ¿verdad? la 18 para que me escribe el pm entonces ahí voy estableciendo si hago la serie como estamos acostumbrados a hacer series de arrastrar hacia acá ¿verdad? voy teniendo incrementos de una hora pero si yo pongo un patrón y digo cada media hora quiero yo ir como cambiando 6 30 ah pero como como es pm voy a poner la hora militar 18 2 puntos 30 y ahí me va mostrando ahí abajito va una pequeña leyenda en que me va diciendo ok aquí llevo los rangos por cada media hora usted quiere los rangos por cada 5 minutos quiere rangos por 2 horas en este ejemplo vamos a ir haciendo aquí primero para que Excel me identifique el patrón tengo que ir escribiendo los primeros dos datos en este caso de la hora entonces por ejemplo 8 de la noche las 8 de la noche son las 20 entonces ya con eso ya me va a tomar un patrón y aquí yo voy viendo que mi patrón va a ser de dos horas entonces aquí yo ya tengo como una lista de tareas verdad como para ir viendo ok estas son mis fechas son mis horas de diferentes actividades verdad y así podemos hacer por ejemplo una tablita de tareas existe también la serie vamos a ver ya tenemos la numérica en días en meses en horas digamos que aquí también me voy a voy a trabajar aquí en esta me voy a aprovechar de esta leyenda y por ejemplo voy a poner allí enero si yo solo pongo enero en una serie fácil porque no necesita el segundo elemento para establecer un patrón porque ya solo pongo enero y ya automáticamente me va poniendo los meses sin tener que escribirlos en el ejemplo veíamos que si quiero que venga de diciembre a enero aquí sí se necesita que le pongamos dos valores para que ya nos tome el patrón porque el patrón predeterminado de Excel va a ser ir incrementando entonces aquí diciembre mire si yo quisiera que ahí aparezca noviembre no me aparece sino que va a ir ok diciembre enero febrero entonces aquí sí si yo quiero que vaya de diciembre a enero tengo que escribir los primeros dos valores entonces ya con eso ya es fácil y rellenado y si nos pasamos la serie empieza otra vez aquí terminó enero y empezó con diciembre nuevamente diciembre noviembre octubre septiembre agosto y así termina enero y vuelve diciembre noviembre octubre en el caso que queramos reflejar año en días lunes lunes martes hay esa siempre verdad igual si llegaste el domingo vuelve repite la serie hasta donde yo le diga que la repita voy a pasar esto para acá voy a jalar esto ok me interpreta como sábado y domingo siempre entonces por ejemplo si quiero saltos de dos días aquí está ahí están los saltos lunes miércoles viernes domingo martes jueves ahí está cada dos días porque en este caso se le estableció el patrón de los primeros dos valores y aquí lo mismo quiero que me muestre cada tres meses enero abril y ahí está digamos cada trimestre enero julio octubre y vuelve y si yo sigo arrastrando me va a seguir repitiendo el patrón en la numérica y tengo por ejemplo un número uno estoy como repitiendo un poquito lo que se nos explicaba en la plataforma si yo arrastro esto tengo solo números uno me aparece el icono de las opciones de autorrelleno y aquí aparece copiar celdas veamos copiar celdas es como el valor predeterminado que tiene las copió en efecto cuando hice el arrastrado serie de relleno nos hace el relleno consecutivo rellenar formato solo es decir si aquí tuviera voy a voy a hacer eso si aquí tuviera un relleno entonces hago esto y pongo aquí rellenar formato solo agarró solo el formato en el caso de que yo necesité eso en algún momento rellenar sin formato entonces allí usted puede ir experimentando y explorando cada una de las opciones ok también vamos a ver acá otra forma de hacer el autorrelleno es que yo escribe el primer valor verdad por ejemplo y como para el autorrelleno es este cuadrito que aparece aquí en la esquina en donde estoy ubicada verdad que ya usted notó de que el puntero normal es una cruz blanca gruesa pero cuando nos ubicamos justo en la esquina justo encima de ese cuadrito de la de la esquinita el puntero se convierte en una cruz negra delgada si mantengo presionada la tecla control y arrastro mire lo que va sucediendo ahí usted puede ir viendo el numerito que me va a ir mostrando ahorita lo que estoy haciendo es que la tecla control la tengo presionada y suelto y me hace un relleno también es otra manera de hacer relleno también cuando digamos tenemos 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 por ejemplo nombre digamos no aquí puede ser que no sea porque casi siempre los correos ya existen verdad o en el caso de que alguien sea generador de correos porque de pronto cuando nosotros estamos trabajando en alguna parte ya nos proporcionan un correo verdad ya esa institución tiene su sitio tiene su dominio y nos dicen ok este es su correo ya nos lo crean verdad quizás esto va a servir un poco más para los generadores de correo tenemos aquí tenemos una lista de nombres César Eduardo Elizabeth Tarina Lory César 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 Entonces por ejemplo aquí va a ser necesario poner un para ser como el ejemplo un poco más entendible no 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 Entonces, usualmente los correos que nos crean en alguna institución, ellos ya tienen como un formato definido, ¿verdad? Que sea su inicial, separada por un punto, su apellido, eso ya lo definen los técnicos, la gente de soporte, es la que define eso, obviamente con una agencia general y eso, pero eso son como otros temas, pero digamos, ¿Qué sé yo? Voy a ver si con el primero me hace la serie. Ok, vamos a hacer el segundo. Ahí está. Yo no terminé de escribir, pero me está tomando como el primer apellido, ¿verdad? Entonces, en este caso es diferente. Voy a probar. Ah, ok, me está llevando. Fíjense que esto se practica más en la hoja de cálculo de Google, es más, es, este particularmente, este tipo de dato en particular en la hoja de cálculo de Google es más fácil hacerlo. Porque aquí si se dieron cuenta, me está repitiendo el primero. No me está tomando un patrón de nombres. Entonces aquí Pues vamos a tener que ir Que ir generándolo así, ¿Vale? Pero igual, voy a, voy a traer un ejemplo diferente. Digamos Digamos Voy a irme aquí más abajo para no saturar ahí. Digamos que tenemos Semanas Semana 1 Semana 1. Si yo solo le pongo semana 1. Ajá. Vean ustedes que ya me va haciendo la serie. Semana 2, 3, 4 y así. También una combinación de letras con números. También me toma un patrón. Ok. Ok. ¿Qué más tenemos en las series? Veamos qué más tenemos. A ver. Los incrementos Al igual que como lo hicimos aquí. O sea, todo lo que podamos hacer en este cuadro de diálogo de series. Lo podemos hacer acá, vea. Por ejemplo, si yo vengo desde 50 a 40. Ahora. Aquí viene como. Esto no, no serían incrementos. Serían. Incrementos. Esa es la palabra. Y allí, vea. Ya me va tomando números negativos. Porque esa es la tendencia. De ir con decrementos y es igual. Él sigue en su recta numérica. En su recta numérica normal. Ok. Esos son los ejemplos que tenemos entonces. Ahí. Ahí vimos. Este comportamiento es básicamente. Si, por ejemplo, lo tengo. Selecciono ese rango de celdas. Es básicamente lo mismo que se hace. Cuando se hace manualmente con el controlador de relleno y es el mismo comportamiento que tenemos aquí en Autorrellena. Este se comporta igual. Si yo selecciono todo este rango. No se ha observado ningún patrón para rellenar valores. Para hacer el relleno rápido, especifico un par de ejemplos de los datos que se hace. O sea, mantenga la seleccionada en la columna en la que desea. Este relleno rápido es como igual al arrastre que podemos hacer aquí. Entonces, esos son ejemplos de series. Entonces, vamos a empezar un poco algo diferente. Bien. 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 Bien, bien, vamos a empezar un poco de prueba de estado. Bien. 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 Bueno. los meses del año e incluso si lo queremos con cada dos meses, cada tres meses, cada semestre. Las fechas ya vimos que podemos tener un consecutivo de días, que podemos tener días de semana, podemos tener meses, año, en los días que se quieran, en cinco, en ocho, en quince, en treinta. Dinero de uno en uno y dos en dos, pues ahí el dinero lo único que se hace es se comporta igual que una serie numérica no más porque porque lleva el signo de dólar nada más. Entonces igual una serie solo solo porque está representado como dinero, pero igual no deja de ser una serie numérica. Las horas, ya hicimos el ejemplo de las horas y de los periodos que si bien es cierto, yo no escribí periodos, sino que escribí por ejemplo semana, ¿Verdad? Pero digamos que semana uno, damos qué pasa si yo le pongo semana cuatro. Aquí no va a ir repitiendo uno cuatro, uno cuatro. ¿Verdad? Ah, me hizo el salto porque le voy poniendo como cada tres semanas. Entonces va haciendo el salto semana siete. Entonces se ha comprendido de que para interpretar patrones, para que Excel interprete patrones necesita mínimo dos valores para hacernos un relleno de serie. Y hemos visto como las diferentes maneras de hacer relleno de serie, ya sea utilizando el controlador de relleno que nos aparece en la celda en la esquina, utilizando el ícono de serie o utilizando la tecla control presionada y arrastrando con el mouse. Entonces hemos terminado lo de las series y nos vamos a sacar hasta acá y les invito para que mañana estemos en la última clase de la semana. Así que que pasen feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.